... Hay dos arqueros que todos lo quieren tener, me imagino hasta los grandes. Y hace unos días estuve con Caranta y dice que él quiere jugar para el próximo campeonato. ¡Qué problema! La otra, pecado de juventud, es que tiene contra en algunos simpatizantes, hinchas de Lanús y no ven los últimos 10 años de Lanús que está arriba en los primeros puestos cuando ha tenido grandes planteles y que ha sufrido tanto Lanús en el tiempo. Yo creo que una persona cuando está tanto tiempo en un club genera opinión y polariza esas opiniones. O sea que van a estar los que hablen bien de mí y los que no hablen bien de mí. O sea que eso es algo que convive con todos nosotros que estamos en el fútbol. Y sin embargo la primera temporada hicimos 75 puntos y la segunda 60. O sea que el fútbol tiene esas cosas, ¿no? Esa es mi opinión. Y el hecho de que haya gente que le guste cómo se maneja su beldía en todos aspectos me pone contento y los que no opinan lo mismo, lo respeto. Pero es parte del juego y convivo con eso. O sea, la que se preocupa es mi mamá, pero yo no. No, y en este, con respecto a la primer pregunta que era lo de Caranta, para mí es un tema sencillo, nunca me enrosqué con esa situación. El fútbol es rendimiento, en el medio están las lesiones, se lesionó. Es un jugador que yo lo había pedido en su momento para jerarquizar el puesto teniendo en cuenta que Chiquito se iba, pero sabiendo que Marchesin es un arquero sigue siendo un arquero, digamos, con proyección porque todavía no está consolidado. Entonces me encuentro en esa postura de, bueno, de que el que esté mejor juega, ¿no? Ahora este semestre pasó que los dos estaban muy bien. Pero como no soy de derrotar los arqueros cada tres o cuatro partidos actuando por cansancio o como en este semestre para premiar a Caranta por cómo se maneja en la semana, no tuvo tanta chance, Mauricio. Y es lógico que él piense, o quiera jugar, ¿no? Que él piense que lo mejor es jugar. Tiene 30 años, 31, y coincido. Por eso son casos que tenemos que ir hablando, lo quiero hablar con el jugador, pero de todas maneras ya tuve tres charlas con él y sabe lo que pienso. ¿Cuáles son los jugadores que consideras imprescindibles dentro del equipo y que le vas a pedir a los dirigentes que no se transfieran? No, no, nunca, nunca tomé esa postura. O sea, puede vender al que a ellos le parezca. Y no, no, en eso no... Confío tanto en los dirigentes de Lanús que siempre hacen lo mejor para Lanús. Y aparte hay algo que nadie lo tiene en cuenta, que el jugador, por lo general, tiene deseo de irse. Y eso nadie lo tiene en cuenta, que va más allá de lo económico. El jugador tiene ganas de hacer experiencia afuera porque considera que lo pone en una vidriera mejor para su futuro, ¿no? Si en tu interior estaba la posibilidad de renovar con Lanús, y la segunda es, ¿qué hubo de cierto de la posibilidad de reemplazar a Gallego en Independiente? Bueno, primero no tenía pensado dirigir a otro lado por ahora. O sea, el deseo mío siempre fue seguir en Lanús. Y bueno, ya habíamos tenido charlas, pero por lo general nos damos nuestro tiempo para llegar al arreglo, ¿no? Porque el torneo yo no comparto con eso de... El fútbol es muy cambiante, ¿no? Uno está el proyecto, todo, pero es cambiante. Entonces nos damos nuestro tiempo para tomar las decisiones, para charlar de estos temas que no son menores. Y que fue lo que hicimos, ¿no? Yo particularmente, mi deseo siempre fue seguir en Lanús y no perdí tiempo en hablar de otra cosa que no sea de Lanús, del partido inmediato, de poder clasificar una copa. O sea, nos manejamos así. Recién en la última semana terminamos de... O sea, cuando terminó el torneo tuvimos una reunión formal. Yo quiero aclarar algo, hay que valorar lo que tenemos. O sea, tenemos un muy buen equipo, un equipo competitivo, que es elogiado por toda la gente del ambiente, entrenadores, jugadores. Y parece ser que acá siempre estamos hablando de lo que no tenemos. Y creo que hay que valorar eso, hay que valorar que Lanús ha sido el equipo más regular en los últimos dos años. Por eso cuando arranca el promedio o el porcentaje de puntos, Lanús es el primero. Luis, independientemente de los nombres, ¿con qué cantidad de profesionales vas a contar para este semestre? Y también para el presidente Nicolás Russo, preguntando, teniendo en cuenta que el torneo pasado había apuntado dos o tres nombres que no se pudieron cerrar, si el esfuerzo que va a hacer el club en lo económico va a ser similar a aquel, ¿se va a mantener esos parámetros o se va a hacer un esfuerzo mayor? Primero, el club se va a manejar de la misma forma. Nosotros vamos a tratar de traer jugadores, como bien dijo Luis, que marquen una diferencia con el plantel que tenemos. Pero Lanús va a gastar lo que tiene. No vamos a hacer locuras, ni vamos a empeñar el club. A nosotros llegar a la situación que está el club hoy nos costó muchos malabares y muchos malos momentos. Hoy por hoy el club tiene encaradas obras importantísimas que cuando la gente vuelva al estadio se va a encontrar con la tribuna popular techada, se va a encontrar con los vestuarios ya en plena construcción, la construcción de los palcos, o sea, la construcción del colegio secundario, la zona de vestuarios y sanitarios nuevos en el polideportivo. Este es un club muy, muy grande, no es solamente un club de fútbol. Y nosotros entendemos que el fútbol es importantísimo y es el sentimiento de la gente. Pero vamos a gastar lo que creemos real y lo que podemos pagar. No vamos a hacer una locura de endeudar al club por traer un jugador, porque entendemos que el jugador diferente lo tenemos que crear nosotros. La NU puede agregar el jugador que falta, como bien dijo Luis, en una posición puntual. El jugador distinto, muchachos, si no queremos mentir, lo hacemos. La NU no lo puede incorporar. El jugador distinto no lo puede incorporar ni Boca ni River hoy. La NU lo que puede incorporar es el jugador que le falta por característica. Y bueno, a eso es la función de Luis, apuntarnos a nosotros y el trabajo nuestro es traerlo con los pocos recursos que cuenta la NU. ¿Qué aprendizaje se puede sacar de este semestre? ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que fue la competencia de fútbol de la NU, teniendo en cuenta obviamente que la vicisitud es de jugar las dos competencias a la vez? No, nosotros, evidentemente, las copas internacionales no cuestan ni mucho. Creo que, salvo el caso de estudiantes del año pasado, al fútbol argentino le está costando. Nosotros quisimos, como bien dijo Luis, agregar un par de jugadores más a este plantel. Y la verdad que nos costó y mucho, pero lo que había era imposible traerlo, porque después tampoco te aseguran que el hecho de que vengan esos jugadores la NU va a elevar el rendimiento. Entonces, hemos sacado como conclusión de que Marquesín es un arqueraso, Ramuspe, Pizarro y Díaz son jugadores consolidados en primera división y jugadores que dentro de un año, dos años, imposible que los NU los pudieran incorporar. Sino que le hemos dado partido, lo hemos ido consolidando y sí, hay algunos jugadores que van cumpliendo ciclo, se van produciendo recambios y si lo podemos reforzar con jugadores de club, mejor. Si no, sabemos bien lo que hay que traer. En comparación con la institución de Avellaneda, ¿qué cree que es necesario o si no es necesario la función de un manager? Y si Ramón Cabrero, que lo vemos por acá por el club, podría cumplir esa función en un futuro o si cree que no es necesario un manager en el club? Siempre es importante que la gente que sabe aporte consejos, y es el caso de Ramón. Ramón está ligado al club, es el coordinador en fútbol amateur y es permanentemente hombre de consulta nuestro. Así como hablamos de contratación de Luis, de los refuerzos, tanto Luis como nosotros lo consultamos, pero nosotros entendemos que esa figura no es necesaria en el club. Cuando uno promueve jugador y consolida, está haciendo una parte nomás. Y es bastante sencilla esa. Lo difícil es lo otro. No es preocuparse ir a buscarlo a la escuelita o al interior para después te lleguen a primera con las condiciones que tienen. Entonces destacar a la dirigencia que está trabajando ahí, a los entrenadores, preparadores físicos, que pasan desapercibidos mediáticamente, pero que son tan importantes como cualquiera de nosotros. Nada más que eso. Bueno, agradecer a todos, en especial la presencia de Darío Díaz Pérez, el intendente de la ciudad, a los directivos, y especialmente también a Luis Ubeldía, que estamos muy alegres que siga una temporada más.